Tengo todo excepto a ti De esta canción puedo decir muchas cosas, tal vez todo Es una situación que yo en lo personal he vivido varias veces Cuando digo tengo todo, tal vez muchos desearían decirlo Pero he pensado en cambiar todo ello por el cariño o el amor de una mujer que no he encontrado Sé que Juan Carlos Calderón escribió lo que alguna vez platicamos confidencialmente Por eso, en el fondo, muy dentro de mi corazón, siento que tengo todo excepto a ti Se ve que no te doy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de a ti Tan absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lo hago por tu amor Se ve que no te doy Se ve que no te doy Se ve que no me vas Y escudo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no de nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Bella como el sol de a ti Y absurdo un día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu dolor Tu amor Tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video